miren estamos batallando acá están batallando porque yo solo estoy moviendo así pero el problema es que la ponemos Lo ponemos aquí Pero este bordo aquí va a atrasar Pero el bordo va a hacer que no se vaya para allá ¿Te va a ayudar? Hermano, gran poder de Jesucristo Hoy coloquen el perola A ver cómo queda Coloquen el perol, güerra Pero póngala ahorita Echa la mano Uy, uy, espérate Cuidada Es que está bueno para ponerle Levanten Espera, me voy a ayudar yo aquí Le tengo yo yo? Un dilema Un chiquito grande Una Aquí hay, ve, pachita, ve No lo pongo a chile Vos trataste de tenerle chile Yo que lo cuido Espera Este va a ir Ahí está Ahí Esta mamá Más grande Más grande Espera Carla, vos vienes más grande Más grande Más grande Más grande Más grande Agárralo, agárralo dentro de todos y lo muevan a ver si está No, ya no se cae No, ya no se cae Esta atrás necesita No, ya no se cae Una más grande Esta otra Esta más grande Sí, con mil viajes he hecho con una pie Pero le sirvió la pie Está levantando Voy de allá Ahí fue una para mí Ahí fue Mejor vas a abrir tu brazo Eso Todos unidos Se hace más fácil Sin peleas, sin nada Una armonía tranquila y diferente Nuevos cambios, nuevas ideas Ganó todo, todo ganó Nuevas ideas Feliz de la vida Feliz de la vida Ahí trae unos palos Yo, mire Ahí trae otros palos Ahí está niña Mari Y fue una experta Ella en hacerlo Sopa de Sopa de mundón Nunca lo ha hecho Pero nunca Nunca te llega Una cosita Una observación Nosotros que somos un poco metidos Observamos todo La ceniza El viento viene para acá Y le cae a la sopa Hay que echarle agua Y para 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 ya está curada ya está curada para que no haga daño es que con la ceniza no te pegas va pues te décele bastante bueno miren ellas también están disfrutando pero ellos de otra manera pero ahí es de decirle las hipótesis que nos van a acercar porque es fuego quien va a ser la valiente de soplar el fuego el chile anda con todo ahí vienen es que niyamari agacha un poquito más y se lo mete ahí bien pero hay que partirla soplele con todo niyamari sienta como que usted está explorando nuevas ya no agarramos aire hombre ya no no diga eso va a defraudar a sus seguidores está prendiendo trajeron atarraya ya hoy si va a estar mira hasta bonita queda y ya quedan los niños para otra gente que venga a hacer sopita y crees que allá arriba no hay chiribisco está pelón y ahí hay palo tenemos la machete niyamari me costó soplar niyamari me costó soplar todavía sople todavía sople todavía sople un poquito miren las sopitas ahí va dando el punto embrocadito embrocadito déjase de lo ir mami la vuelta también ahí 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 está cayendo los tizones va que se mira rica esa sopa usted ve que va a quedar bien deliciosa a usted le gusta la sopa sí lo único que los tizones fueron los tizones creo que a todos nos gusta a todos nos encanta todo lo demás creo que así está bien así es los tizones le metieron gato con liebre y dijeron que frescos traían ¿cómo? no, no eran frescos nada no, que están jurando que va a quedar bien que va a quedar buena porque déjale mi río Lorena bueno, miren allá van los bichos a buscar leña yo andaba bien allá lo dejé yo lo habían puesto ¿ah? no hasta dónde van a ir vamos vamos ok ¿Qué es lo que se llama? Otra, de bambú, ¿eh, po? Vaya, miren, aquí viene la gente a cocinar. Yo no cocinar aquí en el mero sol, la verdad. Mirá cómo fue todo el fuego a la piedra. ¿Qué tal es ahí? En este río lo que no he visto son camarones, po. Pero ahorita estos palitos ocupan ahí, miren. Ya hay gruesos allá. Y usted anda el teléfono, dice. El mío. Ahí está el gato. Bueno, vamos a llevar tiros. Para comer, que no tengo un arte, no hay gruta, papá. Siempre he dicho algo yo, que se separo. Ahí se necesita ese tiriviquero. Ahí está. También le quito, hasta 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 abajo. Ahí está. Ahí le saltó. y que esa sopa ya va a estar porque ya solo las verduras son las que falta que hay cosas hasta para dar carne está buena esta leñita y ahí andas pescando otro hombre y ahí está otro y vamos a ir a pescar los pescaditos después en las más tardes como a las 3 y media para que comamos ahí está ese mira chele que está ahí encima del palo si va manilla cada quien lleva su poquito de leña y ya la voy dejando ah si ves eso no hombre ya con esta leña no vas a quedar ahí se te va a enllagar fijate si ya se están haciendo ella la penita en el dedo shhhhhhhh para tiempo ahí otro dedo le está saliendo jajaja me llame que me lleve también mirad que te lo llevo al fin y que ahí van como muy duro mire este van desatropados las camionetas jajaja jajaja juan ya un es el co sal sal 02 03 03 00